Solucionar un tema de un equipo multidisciplinario que UDI carece de ese tipo de cosas y sponsorización para futuros espectáculos para los beneficios que necesariamente tenemos que hacer por la falta de recursos. También contar con fisioterapeutas, con todo ese tipo de cosas y ver qué posibilidades hay de conseguir algún técnico que atienda las actividades físicas que nosotros hacemos porque están funcionando gracias a la solidaridad de profesores de educación física y estudiantes de los cursos de educación física. Por su parte, dirigentes del Sindicato de Trabajadoras Domésticas dialogaron con el Ministro de Trabajo y con la Ministra de Educación y Cultura. Una de las cosas es la casa sindical que la necesitamos porque no tenemos espacio físico donde estar, que digamos, es nuestro. Primero, tenemos todo, por todos lados, tema papelería y todo eso. Después lo otro es un poco el tema de cursos y cosas que necesitamos en realidad por trabajo que estamos haciendo y más bien por eso. El pasado fin de semana también, bueno, y lo que le compete a la interna del sindicato, fue la presentación de listas con vistas a una nueva elección a nivel de las trabajadoras domésticas del departamento. Sí, el sábado, como tú decís, fue la presentación de lista. Se presentó solo una lista, esperábamos que se presentara alguien más, pero no tuvimos esa suerte de poder decir vamos a hacer una elección con más de una lista. Pero sí, el sábado 25 tenemos las elecciones y ahí ya se cambia la directiva para seguir trabajando, ¿verdad? Bueno, ¿dónde serán las elecciones? ¿A qué hora comenzará? Bueno, ¿y quiénes podrán estar participando las mismas? Bueno, el lugar es en la casa del sindicato del PUL, que ellos nos prestan el local y donde estamos haciendo últimamente las asambleas. Es a partir de las 16 horas, de 16 a 19 horas, se van a estar haciendo las elecciones. Todas las personas habilitadas para votar son aquellas que están activas en el sindicato, que están con una cuota, si bien hay algunas que no están totalmente al día porque deben dos o tres meses, pero hasta ahí pueden votar. Las que están muy atrasadas, no, porque si no al final estamos... Que no van a las reuniones, no participan, no saben nada y sí, después salen a criticar. Entonces mejor no, vamos a empezar a cortarlas ahí porque no. Si bien siguen dentro del sindicato, pero si no están activas, no.